Como sabéis, hoy 25 de noviembre se celebra el Día contra el Maltrato de la Mujer, contra el Maltrato de Género. Y esto es un manifiesto contra la violencia de género. Como cada año, el 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y como cada año, vamos a leer un manifiesto que pretende poner voz a las mujeres que no la tienen, a esas mujeres que son invisibles. La violencia de género es un problema de mujeres y de hombres, de la infancia, de la juventud, de las personas mayores, de cualquier clase social, cultura, ideología o religión. Es un problema mundial. Hay otros tipos de violencia. Hoy hablamos de las que ejercen algunos hombres contra las mujeres. Maridos, novios, hombres que justifican sus actos con la palabra amor. Tendremos que revisar lo que entendemos por amar. Cuidar a otra persona. Esto es lo que significa amar. El maltrato comienza de forma muy sutil. Puede ser un gesto, una actitud despectiva, un comentario peyorativo. No es fácil identificarlo porque está muy normalizado. Incluso cuando lo identificamos, nos cuesta nombrarlo. Y con este silencio estamos contribuyendo a su invisibilidad. Queremos también hacer mención especial a otras víctimas, las más inocentes. Las niñas y niños que a través de la violencia que padecen sus madres o en algunos casos de forma directa, están siendo maltratados. Las secuencias de esta vivencia estarán presentes a lo largo de sus vidas. Para prevenir esta situación, tenemos que actuar desde la infancia. Enseñar a los niños y niñas de nuestro entorno nuevos modelos de ser hombre y mujer. Tratando de evitar los estereotipos de género que están en la base de esta violencia. Ninguna ley será eficaz si la sociedad en su conjunto no hace cambios para eliminarla. La finalidad de este manifiesto es hacer patente nuestro rechazo a esta violencia y fomentar modelos alternativos de convivencia. Basados en el respeto y en la igualdad. Cimentados en los buenos tratos como alternativa. En el convencimiento de que no existen barreras ideológicas ni políticas para poner freno a esta lucha que es de todas las personas. Adquirimos el firme compromiso de luchar contra todas las manifestaciones de violencia que sufren las mujeres en esta sociedad. Mostrar rechazo a quienes la exercen y no ser cómplices con el silencio. Basta ya de minutos de miedo, de humillación, de dolor, de silencio. Tenemos derecho a que todos los minutos sean de libertad, de felicidad, de amor, de vida. Nos queremos vivas. Todas. Ni una menos. Muchas gracias. La pancarta contra la violencia se volverá a colgar en el balcón del ayuntamiento y allí permanecerá unos días. Y esto de hoy que no sirva para olvidar lo que está pasando en muchos hogares. Hoy mismo ha habido otra muerte más. Entonces hay que seguir luchando porque se nos vea y se nos oiga.